Voy a pedir su mano al amor a quedarte bebé Voy a montar un ramo en uve para mojar tu querer Voy, 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 voy Voy a bajar todos los yayales en una llama de tul Voy a pintar los manantiales como los del cielo azul Voy a prender tu cariñito como cogullo en el mar Y voy a hacer un traje novia con los madres natal ¡Vamos, Colombia! ¡Voy, sí! Viene a pedir mi mano, viene Vamos, voy a ir con palos pa' que me quiera por siempre Voy a prender mi lucero ¡Oye! Viene a pedir mi mano, viene Vamos, no va a ir con palos pa' que me quiera por siempre Que eso sea verdadero ¡Oye! Viene a pedir mi mano, viene ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! Y cuando tenga tu permiso voy a volar norte a sur Para buscar a mi destino del color que quieras tú ¡Ẹ, yey, yey, yey! Voy a prender tu cariñito como cogullo en el mar Y voy a hacer un traje novia con los madres natal Y acariciarte en la mañana, ya no parten con el sol Y despedida no aguantale para brindar el amor ¿Cómo dice el coro? ¿Cómo dice el coro? ¡Venga! Viene a pedir mi mano, viene Vamos a tomar yo dos palos, pa' que me quieras por siempre Que ese amor sea verdadero, oí Viene a pedir mi mano, viene Vamos a tomar yo dos palos, pa' que me quieras por siempre Que ese amor sea verdadero, oí Viene a pedir mi mano, viene Viene a pedir mi mano, viene Vamos a tomar yo dos palos, pa' que me quieras por siempre Que ese amor sea verdadero, oí Viene a pedir mi mano, viene Vamos a tomar yo dos palos, pa' que me quieras por siempre Ay, a prender mi lucero, hoy, viene a pedir mi mano, viene Acompa ya, moreno, acompa ya, banana, acompa ya, seco, acompa ya, banana Viene a pedir mi mano, viene, acompa ya, seco, acompa ya, banana, acompa ya